Estamos en Chimpay, en esta expo y cierre del programa Emprender, finalizando las siete capacitaciones que articulamos por medio del municipio, de la localidad, y tenemos 86 alumnos que se han capacitado en esta localidad en sus oficios. Es muy importante porque la población de la localidad, gracias a las capacitaciones del programa Emprender, tiene la posibilidad de insertarse dentro del mercado laboral. Se ubicó la demanda de las capacitaciones de oficios que demandaba la localidad y pudimos articular para capacitar a la población. También sirve esto como una salida laboral. Yo empecé así de a poquito y gracias a Dios pude salir de Chimpay con mis productos a otro lado y es lo mismo que yo quiero para las chicas. Me ha tocado un grupo muy lindo, muy compañeras, muy unidas, muy buenas personas. Así que bueno, esto es lo que yo quiero, que ellas también a partir de lo que yo le pueda dar, del conocimiento que yo tengo, poder transmitirla a ellas y que ellas también puedan encontrar una salida laboral así como en su momento lo encontré yo. La verdad es que la gente que se inscribió muy bien, gente que no tenía conocimiento, pudo adquirir conocimientos básicos que a una persona por ahí capaz que no entendía algo y la agarraba de toque. Es algo indispensable para cada uno para poder adquirir un conocimiento porque si bien no es fácil saber los materiales y demás, pero con un poquito de conocimiento uno ya se puede dar ideas.